¡Hola amigos, amigas! Les saluda su amiga Zenaida Tips. En esta oportunidad voy a preparar la rica, deliciosa mazamorra de membrillo, a mi estilo. Para lo cual necesitaremos los siguientes ingredientes. Un kilo de membrillo, un litro de agua, 300 gramos de azúcar rubia, 100 gramos de maicena, canela, clavo de olor, canela molida, esencia de vainilla. Acá ya tenemos listo, ya está cortadito nuestro membrillo. Ya bueno, ya está hirviendo nuestra ollita. Ahora voy a echar membrillo. Van a tener mucho cuidado porque les puede salpicar. Así van a echar su membrito. Canela. Y clavito, clavo de olor. Así van a echar. Y vamos a dejar zancochar durante 20 minutitos y a regreso. Así como pueden apreciar, nuestro membrillo está zancochándose ya, falta poquito ya. Ahora vamos a agregar azúcar. Azúcar es al gusto de cada uno de ustedes. Vamos a agregar. Pasaron 20 minutos, ya está zancochado, ya está listo. Me embrillo, ahora voy a colar. Así, así vamos a colar hasta terminarlo. Y ya está listo. Ya está hirviendo y ya está desuelto así la meicena. Y ahora voy a echar para que pueda espesar. Así. Pero tengo que mover constante, constante porque se puede pegar así. Así tengo que estar moviendo, moviendo. Esto es para que pueda espesar y estar moviendo así. Si no lo vamos a mover, se puede hacer grumos, se puede quemar. Y por ejemplo, tengo que estar moviendo así constantemente. Vamos a dejar zancochar durante 5 minutitos. Y ya regreso. Ahora voy a echar canela molida. Esencia de vainilla es al gusto de cada uno de ustedes. Y voy a echar esa cantidad. Está bueno. Ahora voy a moverlo. Voy a mezclar así. Ya, ya está listo nuestro mazamorra de membrillo. Está listo mi mazamorra de membrillo. Ahora voy a disfrutar. Está muy delicioso. Amigos, amigas, así les invito. Ustedes también pueden preparar así como yo. Y pueden mandar sus videos como les ha salido su mazamorra de membrillo. Amigos, amigas, así les invito.